Él prometió regresar, en aquel tiempo mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente, ante nuestros ojos se ha cumplido lo escrito, los que miraron a Él no serán avergonzados, pronto veremos su transformación, aquí está Jesucristo Hombre. Pero fue escogido para un ministerio añadido, vamos a ver por qué, no estamos hablando con ira, porque la ley produce ira, y nosotros no estamos en ley, pues no nos produce ira, lo que nos produce es la satisfacción de explicar bien las cosas, ¿no? Así que vamos rapidito, rapidito a Gálatas capítulo 3, es excelente los versos bíblicos, yo creo que una persona que esté casi, si le quedaba un hilito de ley, con esta platiquita, el último hilito, se le corta y dice, gracias Señor, que puedo tomar una decisión sabia, sin sentir que he ofendido al Señor. Gálatas capítulo 3, comenzando por el verso 14. ¿Estamos todos ahí? Dice, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de qué? De la promesa de Jesús. ¿La promesa de qué? De el Espíritu. Usted sabe que esa promesa del Espíritu, en Pentecostés se pretendió que allí fue que se dio, pero esa promesa se dio cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pues ahí los gentiles recibieron la bendición de la promesa del Espíritu. Y la promesa del Espíritu, vamos a hablar un poquito más adelante, ¿qué es la promesa del Espíritu? Ahora dice aquí, que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a nosotros los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, establecido, una vez nos ponemos de acuerdo, pero nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente la cual es quien? Cristo. Entonces Abraham, recuerda que la ley vino más tarde, pero a Abraham se le hizo una promesa y a su simiente. Mira como dice el verso 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado, ¿por quién? Por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. O sea que la ley de Noé Cé, se añadió, pero el problema es que no había quien explicase esto, Pablo aparece explicando esto ahora. En otra palabra, los apóstoles no sabían esto. Los profetas, Moisés no sabía que había un pacto que se había hecho con Abraham, por Dios ratificado, establecido cosa de la... Moisés lo que hizo fue cumplir, lo que se le dio, mira aquí está en esta tabla, aquí está esto, y lo dio por mandamiento. Porque es que el perito arquitecto no había subido al Tercer Cielo, esta información nadie la sabía. Pablo fue el que lo subieron al Tercer Cielo y Cristo mismo le dio, mira, Pablo, tú vas a tener un tremendo problema cuando regreses a la tierra. Porque es que esto no se ha dicho. Mira, yo le hice una promesa a Abraham antes, 450 años, antes que Moisés recibiera de ahí. Yo había hecho una promesa con Abraham, y esa promesa, hasta que no se cumple, yo no puedo. Yo me imagino que Pablo le dio al Señor, pero esto me va a tener un problema tremendo, cuando yo... Tú me piensas enviar para atrás para la tierra, ¿eh? Tienes que regresar para la tierra y establecer, escribe esta cosa, establecela, pon las encartas, para que esto se sepa. Y me imagino que les digo, los apóstoles, los apóstoles no van a pensar, pero tú no van a ir a la carne. Vamos a seguir leyendo, mira cómo dice. Dice, verso 18, yo leí el 17, ¿verdad? Verso 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham, mediante la promesa. Quiere decir, hermano, que la ley comino un papel, que lo va a ver Abraham, mira lo que hizo la ley. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Oye, que ahora mismo vino la pregunta. ¿Para qué sirve la ley? Dice, fue añadida, a causa de las transgresiones, hasta, diga hasta, 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 allí acabó, dos mil años atrás, allí acabó, y hay gente todavía afundando la hoy. voy a repetir, entonces, ¿para qué sirve la ley? Oye, porque hay gente que piensa que la ley sirve para usted. O hay gente que dice, aquel que dijo, yo como perico arquitecto, puso el fundamento. Él dijo yo, él no dijo nosotros, no había, era yo. Él fue el que surgió el paraíso. Entonces dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, ¿a quién fue hecha qué? A la vida. Y fue ordenada por medio de ángeles. Dios no se metió en Jesús, o ángeles. La añadidura, la ley, ángeles, él metió en Jesús. En manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El mediador de la ley fue Moisés, pero Dios es uno, y Dios fue el que ratificó con Abraham. Mira, va a venir una simiente, que es Cristo, cuando él venga, cuando él venga, ahí, que él establecido, y entonces los creyentes, los gentiles, que a los gentiles no se nos dio la ley, porque aquí el Pablo está hablando, no te leeran, él estaba en ley, y ellos, pero usted ni papel juega, es más, si usted se pone a guardar la ley hoy, usted está haciendo un ridículo, porque eso ni para usted fue dado. Para usted fue dado, se dio antes de la ley, que se iba a manifestar en Cristo, para que nosotros los entieramos, y pudiésemos ser felices. Dice, luego la ley, es contraria, a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada, pudiera vivificar, la justicia fuera, verdaderamente por la ley, pero que sucede con la ley, que no podía darte vida, por la justicia, si pudiera, si la ley, si la ley, fíjate que Cristo la cumplió, y lo hizo cuando lo mató, no le dio vida de a Cristo, lo mató, que te va a dar vida, si, mira, nadie pudo cumplir la ley, yo no sé como hay personas, que hoy, todavía guardan el sábado, y tratan de cumplir, algo que nadie pudo cumplir, que Dios se tuvo que encarnar, para cumplirlo, y eso fue que lo mató, porque lo llevó a un madero, y Pablo, fíjate lo que Pablo, ¿cómo puede decir? Pablo dice, maldito, todo aquel que está en el lugar, en un madero, los apóstoles le dijeron, entonces tú dices, que nuestro maestro es maldito, así que tú quieres que te diga, el maestro fue maldito, lo treparon en un madero, lo mataron, seguimos, dice, más la escritura, verso 22, más la escritura, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada, a los creyentes, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, paulén, eso es Pablo y los judíos, nosotros no estábamos confinados, paulén, los gentiles, nunca, Dios vio la ley para los gentiles, eso se le dio, a un pueblo insignificante, dice Deuteronomio, dice que, ese pueblo judío, fue escogido, porque era lo más, insignificante de la tierra, lo primero, que Dios trató, fue con Abraham, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, bajo la ley, encerrados, presos, para aquella fe, que iba a ser revelada, de manera, que la ley, diga la ley, ha sido nuestro hallo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo, ley, venida la fe, ya usted no tiene que guardar nada, no es que llego la fe, si usted se pone a guardar la ley, a guardar el sábado, entonces, rechaza la fe, usted no puede coger la fe, y coger la ley, y hacer una meta, porque es que no combina, son como agua y aceite, que se separan seguida, dice, verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo, pues todos sois hijos de Dios, por la fe, en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, esto es su muerte, no es agua, en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? vestidos, ¿por qué? vestidos, porque, los escogidos de Dios, estuvieron vestidos, pero, Adán, nos desvistió, entonces, vino a Cristo, y nos trajo las ropas, para que tengan escogidos, y nos trajo las ropas, y nos trajo las ropas, y nos trajo las ropas, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros, sois sumos en Cristo, Jesús, y si vosotros, sois de Cristo, cierto, mira, ciertamente, el linaje, diabrán, sois, y heredero, según que, la promesa, no la ley, la promesa, el cuatro, lo puso la imprenta, esto sigue por ahí, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nadie pierde el esclavo, aunque es señor negra, de vosotros, usted sabe cuantos creyentes hay por ahí, que son dueños de todo, pero no lo saben, porque como es niño, todo aquel que no comprende estas cosas, es niño, aunque él es dueño de todo, pero como él no lo sabe, se comporta como un niño, en un palacio, el nene juega, con los hijos del esclavo, y él no sabe la diferencia, hasta que el niño empieza a crecer, y entonces el papá le dice, él no puede ir en esta, en este desfile, dice, ¿por qué papá? porque la ropa, a ti te revistieron, y él está desnudo, usted tiene ropa real, pero mientras el cristiano, no conoce nada, él no está por ahí, aleluya, aleluya, y aleluya, y usted lo ve todo jugando, la religión, córtate bien, no hay aquí, no hay acá, no comas esto, guarda esto, como un niño, pero una persona adulta, que sabe que está completo, en Cristo Jesús, que todo le pertenece, que fue escogido, desde antes de la fundación del mundo, y lo metieron ahora, en un cuerpo de carne, y de momento, el espíritu, perdió, su conocimiento, porque el espíritu, siempre ha estado en ti, la promesa, oye esto, la promesa del espíritu, no es que te van a dar el espíritu, la promesa del espíritu, lo que significa es, que te van, a, activar, lo que ya está en ti, es como si usted, tiene un teléfono en su casa, pero no está activada la línea, pero no tiene el teléfono, usted llama a la compañía, si, aquí, ya, porque en dos horas, y a las dos horas de momento, estoy activado, en este tiempo tomó, para revestirte, tomó mucho tiempo, entonces Abraham, se le hizo una promesa, pero luego, se dio, una añadidura, temporaria, entonces, lo que es una añadidura, algo temporal, en mi casa, están haciendo una casa, nueva, y está tan feo aquello ahí, tú sabes, porque hay mucha añadidura, que es una añadidura, hay un toilet portátil, porque la casa no tiene todavía, su buen sistema de baño, entonces hay andamio, bloques rojos, barilla, piedra, ahora, ¿por qué hay eso ahí? porque la casa no está ahí, pero cuando la casa, la terminen, todos esos rudimentos, piensan ahí, estos botes, esos bloques, y ahora hay que ponerle grama, césped, para que se vea el edificio, entonces esas cosas, son añadidas, en lo que, pues a Moisés, le dieron un montón, de añadiduras ahí, en lo que venía, el perico arquitecto, que iba a levantar, un edificio, por eso Pablo dice, nosotros somos casa de Dios, edificio de Dios, añadiduras, pero hay gente, que se quedan en la añadidura, imagínense, que usted saca con igualdad, los diez mandamientos, que usted saca, no va a poder, porque nadie lo ha hecho hasta ahora, pero vamos a suponer, que usted pudiera, usted pierde el tiempo, porque cumpliendo la ley, usted no hereda nada, después que los cumplió, y le permite, no heredate nada, toma cero, cero más cero, cero, yo que me pasé, toda mi vida, en mi tierra, guardando, es que esto no es por la ley, eso no vivifica, esto es por la promesa, que se le hizo a Abraham, ¿sabes eso? 24 años, guardando el sábado, para descubrir la hora, conforme al perico arquitecto, Pablo dice, pues mira, el pago tuyo es, el pago tuyo, por guardar el sábado, pues 24 años es, eno, hojarasca, y madera, ¿se te quemó? porque esos materiales, en este nuevo pacto, no cuentan, aquí lo que cuenta, es el oro, la plata, y piedras preciosas, la carne, usted puede, mire, usted puede caminar, de rodillas, de aquí a España, de aquí a Roma, puede irse de rodillas, y el espíritu, vamos a Efesios, pasa el libro de Galata, el próximo Efesios, capítulo 1, yo te digo, mira, hay líderes que, que les duele esto que nosotros hacemos, y luchan por desviar, pero, hay gente que están cansaditas ya, y que nos están escuchando, y dicen, oye, yo me he sospechado, en la vida de los padres, hay gente que aman la verdad, hay otros no, hay otros que dicen, chile, es que llevamos ya tanto tiempo aquí, guardando la ley, que qué dirá nuestra familia, pero hay otros que dicen, ¿qué me importa, mi la familia, yo no quiero la verdad? Imagínense el favor que nosotros lo hacemos, un hombre que está ahí, asumido bajo, bajo carne, porque para tú servirle a la ley, necesitas el cuerpo físico, y esto es un pacto de espíritu, no de carne, por eso los apóstoles pensaban, que Pablo vivía en la carne, tú no ves que cuando Pablo descubrió eso, pues dejó, mira, apostato de Moisés, dejó las abstinencias, dejó las costumbres, entonces después, pegan de nuevo, y los apóstoles dicen, este tipo está en la carne, tú es libertino, y entonces, parece que Santiago un día, Santiago y Pedro, y yo no tengo una cosa, Santiago, después está ahí, yo estoy en el espíritu, o sea, en el espíritu, sojarnudo, tú has abandonado todas las costumbres, se loco, es que ahora yo le sirvo por la mente, a la carne, ah, entonces tú le sirve, y el cuerpo, ¿cuándo lo dejaste? no sé si está en el cuerpo, para nada aprovecha, Cristo se lo dijo, una vez que el discípulo, la carne, para nada aprovecha, el espíritu es el que da bien, pero ese ministerio del espíritu, venía, en las manos de Pablo, mira lo que dice Efesios capítulo 1, verso 11 en adelante, en él, en él, así mismo tuvimos que, en él, en él, ¿y quién es él? en Cristo Jesús, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito, del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, aquí tu voluntad, ni tu libre, ahí me dio cuenta, él hace todas las cosas, conforme al designio de su, voluntad, a fin, de que seamos para la alabanza, de su gloria, nosotros los que primeramente, esperábamos en Cristo, en él, también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, con el Espíritu Santo, ¿qué promesa? ¿la que se le sobra? Estos no son las lenguas de Pentecostés, porque hay gente que se cree, que la promesa del Espíritu, es una vida mística, y andan con las manos así, y usted ve todos esos rituales, eso es religión, la vida del Espíritu, no trae apariencia física, por eso Pablo siempre decía, muy pronto voy a pasar por allí, para esos que se glorían, en la apariencia, y no en el corazón, en el Espíritu, por eso nosotros no aparentamos, ser religiosos, en un aeropuerto, yo no aparento ser un religioso, a mí igual que los demás, yo visto igual que los demás, uso un maletín, yo no uso maletín de cristiano, el maletín mío no vengo, no me duele, si hay gente que se cree, que hay ropa cristiana, ahora si hablan conmigo, notan un idioma diferente, porque como yo le sirvo a Dios, con la mente, eso es vivir en el Espíritu, con la mente, la mente es la que activa, eso fue lo que se nos hizo a nosotros, se nos activó, la mente de Cristo, y pensamos como Cristo, esa es la promesa del Espíritu, aquí ya está el verso 310, en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, le habiendo oído vuestra salvación, y habiendo perdido en el fuite, y sellado con el Espíritu Santo, de la promesa, que es las aguas de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria, vamos rapidito a Romanos, capítulo 4, Romanos, capítulo 4, verso 13, en adelante, Cristo pone a pensar a un Espíritu Santo, entonces si yo me pongo a cumplir la ley, ¿para qué? ¿Qué voy a lograr yo con guardar la ley? ¿Qué saco? Si la herencia no es por la ley, está sirviéndole a una interpretación humana, y no a la de Pablo, Pablo, Pablo le interpreta así, y me dice, mira, eso fue añadido hasta, hasta que llegó el nacimiento, una vez que Cristo llegó, ya tú no estás bajo la ley, tú no estás bajo a ello, si no hay necesidad, si ya te activaron el Espíritu, te sellaron con el Espíritu de la promesa, tienes las armas de la herencia, estás completo, ¿para qué guardar la ley? Si ya tú estás libre de la ley. Digo, estamos hablando aquí, nosotros tenemos muchas amistades, que guardan el sábado, que guardan la ley, que son bien, bien celosos por eso, pero a la misma vez, si tú tienes amor por ellos, tú tienes que explicarle bíblicamente, que están perdiendo el tiempo, no solo están perdiendo el tiempo, que le están haciendo aprenta al Espíritu de gracia, ¿sabe por qué? Porque todo en esta vida, tiene leyes, está la ley de gravedad, está la ley de los pueblos, hay muchas leyes, en el mar hay leyes, todo tiene leyes, en esta tierra todo el foro, hay ciertas leyes, pero el problema es que la ley cambió, ahora es la ley del Espíritu, y si tú te pones a servir a la ley de Moisés, te vas en contra de la ley de Dios. Entonces es necesario entender, si tú estás en la correcta ley. Vamos a ver bíblicamente, mira lo que le dijo él a Roma, a los romanos, antes que enviaran sus tentáculos sobre todo el mundo, que de Roma fue que salieron, y fueron esos vestigios, de mezclas, de Cristo, con Moisés, con Rito, y de ahí fue que salió la, lo más, la confusión, la Babilonia de Roma, no es que ahí, ahí no salió, de ahí no salió la interpretación paulina, de hecho a Pablo lo mataron, y esto hombre no conviene, nos va a extorbar, todo este, elenco de, de mezclas, que nosotros tenemos ahí, mira lo que dice Pablo, en Romanos capítulo 4, verso 13, porque, no por la ley, fue dada a Abraham, o a su descendencia, la promesa, de que se di heredero del mundo, de luego, de que yo soy heredero, sino por la justicia de la fe, ¿cuál es la justicia de la fe? la del ladrón, es decir, que no tenía ley, pero creyó, y ahí mismo salió, hoy, estarás conmigo en el paraíso, señor, pues si yo no lo mereces, y bueno, tú no lo mereces en carne, y en conducta, pero lo mereces en espíritu, porque tú eres un escogido mío, desde antes de la fundación del mundo, se apareció la perdida, y no todos son ladrones, no todas van a ser, adultas, como la mujer adulta, hay gente que piensa, que Jesús violó la ley, porque cuando cogieron a la mujer, en adulterio, se aparecieron allí, los representantes, eran esos que, Moisés dijo, que la apedreaban, y que hizo Jesús, una sabiduría tremenda, dice Moisés dijo, que se apedre, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer ahora? Porque, Jesús dijo, que ni un tilde de la ley, podía ser violado, o sea, que Jesús tenía que decir, pues déjeme una piedra, para yo contribuir, pero entonces, tú no pusiste una sabiduría mayor, porque, la justicia de la ley, es perdonar, no apedrear, pero como, nadie la había cumplido, pero allí estaba, el que la cumplió, y él podía presentar, lo que era la justicia, testificada, por la ley, y por los profetas mismos, así es, y le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, Moisés dijo eso, y es verdad, para el que esté libre de pecado, tiene la primera piedra, no, 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 no hay problema, yo lo acepto, pero el que esté libre de pecado, de ustedes, el que califique aquí, porque pecado, yo imagino, cuando él se, cuando él se, no va a escribir mentiras, hizo una balanza, una balanza, y puso dos cositas, y sacó las cadenas así, y se puso, pecado de mentira, pecado de amaricia, y metió pecado adulterio, parece que se bajó la boca, y dice, y el que esté libre de pecado, tiene la primera piedra, que desde el mayor, hasta el menor, la experiencia, dijo, aquí no se fue bregar, aquí no se fue bregar, quien está libre de pecado, pero estaba la autoridad, que cumplió, de bueno, yo no tengo pecado, y él la perdonó, y ella no lo podía creer su hijo, no me condenas tú, si ahí estaba la justicia, de la ley, la perdonó, porque, esa es la idea, del corazón de Dios, que tú aprendas a amar a tu propio, mire, la ley, es para la gente mala, pero para la gente justa, para que quien es injusto, uno que le ha creído a Dios, yo no puedo vivir, por la ley de Moisés, o por esos diez mandamientos, no adulterio, yo tengo una ley mayor, que está escrita, en mi espíritu, y entonces, esa ley, me habla a mí, por eso fue que Pablo, en hebreo, dijo, mire, viene un pacto, que ninguno dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán, aunque hoy los evangélicos, hacen hasta llamamientos, quien quiere conocer al Señor, pero si Pablo dijo, en aquel pacto, ninguno, dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán, yo conocí al Señor, desde pequeño, que yo, y yo fui un delincuente después, pero yo conocí al Señor, yo oí una vocecita, me dice, mire, esto está mal, pero yo no tenía información, yo no tenía un hombre de gracia, que me diera, mira, José Luis, tú no sabes, que tú fuiste perdonado, hace dos mil años atrás, no, y yo, sí, mira, tú eres un espíritu perfecto, con una sola ofrenda, me dicen eso, y yo no me atreves a hacer más, porque el conocimiento, activaba la ley del espíritu, pero ellos, ojalá, los médicos, han hecho disparates, con el nuevo pacto, ellos han violado todo, mire, ahora mismo yo vine de vuelta, cuando venía a coger el avión, había un anuncio, en una parte de escrito, donde decía, ¡afrepentidos! y después de un huracán así, esa palabra, ¡jueve, está todo el mundo! Oye, y yo le dije a Frank, Frank, fíjate, lo que es un pueblo, que no conoce la verdad, yo, me bajaría del automóvil, hubiera perdido el avión, no iba a ser, me bajaría del automóvil, tiraría unas rayas, anulando, y poner, reconciliados, pero como la mentalidad está llena de ley, ellos usan arrepentidos, Pablo es un falso de arrepentimiento, al contrario, Pablo dijo, que nosotros, que Dios produce una tristeza, en nuestros corazones, de que no hay que arrepentirse, pero hoy todos los cúlpitos, están contaminados de mentiras, todos, todo el sistema protestante, todos, ellos no predican lo que Pablo predijo, digo, si Pablo es el perito arquitecto, si no yo estoy equivocado, en esta plática, pero si Pablo, es el apóstol a los gentiles, si Pablo, es el perito arquitecto, Pablo, nunca, utilizó, ministerio de arrepentimiento, al contrario, dice, hermano, de modo, que si alguno está en Cristo, nueva creación, las cosas viejas, Moisés, las cosas viejas, la ley, las cosas viejas, pasaron, es aquí, todas, y todo esto, proviene de Dios, quien nos encargó, el ministerio, de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, no tomando en cuenta, los hombres, sus pecados, y los encargó, en el ministerio, de la reconciliación, por lo que toman nota, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, en adelante, el ministerio, no le da arrepentimiento, de la reconciliación, usted no está supuesto, decirle a nadie, arrepiéntate, usted sí, está llamado, como si Dios rogase, por medio vuestro, reconciliado con Dios, no maltrate, más a la gente, pastor, pero es que hay que decir, de arrepentido, porque es que ellos son, criminales y pecadores, hubieron criminales, y pecadores, para aquellos tiempos, y Pablo seguía diciendo, oye, reconcíliate, que ya Dios, pasó por alto, el sistema protestante, no ha pasado por alto, los pecados, ellos lo tienen en pie, están velando el pecado, para expulsarlo de la iglesia, para quitarle la tarjeta, de la membresía, el ministerio, creciendo en gracia, no pone en cuenta, los pecados a nadie, porque sabemos, que Cristo en un día, quitó el pecado de la tierra, y ya, aquí nosotros no preguntamos, quién quiere ser miembro, pero tú no ves que ya yo sé, que tú eres miembro del cielo, aquí no preguntamos, que si tú calificas, si ya Cristo te calificó, eso es la iglesia, la mera, que siempre están diciendo, bueno, para ser miembro aquí, usted tiene unas reuniones, con una junta, que tenemos, de gente perfecta, para entrevistar, a ver cómo está su conducta, y su comportamiento, en la comunidad, de encontrar, algunas cosas, pues está sujeta, a su membresía, a un proceso de disciplina, de seis meses más, a ver si su conducta cambia, y cuando pasen, esos seis meses, que lo califiquemos, lo vamos a estar velando, ¿verdad? porque nosotros, perdonamos, pero no olvidamos, y si lo nombran, para un puesto en la iglesia, entonces lo sometemos, a un estricto, de scrutinio, aquí no, aquí, usted entró por ahí, y usted puede ser, Pancho Cristó, la perroquia, la piedra, que se da, yo, usted, no lo conozco, en cambio, lo que tiene que hacer, es venir, para decirle, bienvenido, a la congregación, de los espíritus, de los juntos, hechos, perfectos, Él prometió regresar, en aquel tiempo, mi pueblo, conocerá mi nombre, porque yo mismo, que hablo, estaré presente, ante nuestros ojos, se ha cumplido, lo escrito, los que miraron a Él, no serán avergonzados, pronto, veremos su transformación, aquí está, Jesucristo Hombre, porque hoy es, Abraham versus Moisés, hemos cogido a Moisés, lo hemos puesto en el medio, y le metimos a Pablo por aquí, y ahora le vamos a meter a Abraham por aquí, y vamos a hacerle a Moisés un sándwich, que lo vamos a comer hoy, es tremendo hombre de Dios, Moisés, verdad que sí, ese hombre que fue, fue manso, pero fue escogido, para un ministerio añadido, vamos a ver por qué, no estamos hablando de términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, establecido, una vez nos ponemos de acuerdo, nadie lo invalida, ni le añade, ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es quien, Cristo, entonces Abraham, recuerda que la ley vino más tarde, pero a Abraham se le hizo una promesa, y a su simiente, mira como dice el verso 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado, ¿por quién? Por Dios para con Cristo, la ley que vino, 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa, o sea que la ley de Noéce, se añadió, pero el problema es que no había quien explicase esto, Pablo aparece explicando esta visión de Abraham, ¿está en visión de quién? De Abraham, alcanzase, a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de qué? De la promesa de Jesús. ¿La promesa de qué? De la promesa de Jesús. Usted sabe que esa promesa del Espíritu, en Pentecostés, se pretendió que allí fue, que se dio, pero esa promesa se dio cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pues ahí los gentiles recibieron la bendición de la promesa del Espíritu. Y la promesa del Espíritu, vamos a hablar un poquito más adelante, ¿qué es la promesa del Espíritu? Ahora dice aquí, que, que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a nosotros los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces dice, hermanos, hago entonces un ira porque la ley produce ira. Si nosotros no estamos en ley, pues no nos produce ira, lo que nos produce es la satisfacción de explicar bien las cosas, ¿no? Así que vamos rapidito, rapidito a Gálatas, capítulo 3, es excelente, los versos bíblicos, yo creo que una persona que esté casi, si le quedaba un hilito de ley, con esta platiquita, el último hilito, se le corta y dice, gracias Señor, que puedo, puedo tomar una decisión sabia, sin sentir que he ofendido al Señor. Gálatas, capítulo 3, comenzando por el verso 14. ¿Estamos todos ahí? Dice, para que en Cristo Jesús, la bendora, en otra palabra, los apóstoles no sabían esto, los profetas, Moisés no sabía que había un pacto que se había hecho con Abraham, por Dios, ratificado, establecido cosas de la, Moisés lo que hizo fue cumplir, lo que se le dio, mira, aquí está en esta tabla, aquí está esto, y lo dio por mandamiento, porque es que el perito arquitecto no había subido al Tercer Cielo, esta información nadie la sabía, Pablo fue el que lo subieron al Tercer Cielo, y Cristo mismo le dio, mira, Pablo, tú vas a tener un tremendo problema, cuando regreses a la tierra, porque es que esto no se ha dicho, mira, yo le hice una promesa a Abraham antes, 450 años, antes que Moisés recibiera la ley, yo había hecho una promesa con Abraham, y esa promesa, hasta que no se cumpla, yo no puedo, yo me imagino que, que Pablo le dijo, Señor, pero esto me va a tener un problema tremendo, cuando yo, tú me piensas enviar para atrás, para la tierra, tiene que regresar para la tierra, y establecer, escribe esta cosa, establecela, pon las...